La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún. La es el tira de la suora como es para el atún.